No sé si me va a entender. Sí, sí, sí. Ella se ve como una niña fresa y la otra se ve como una niña. Y la otra era tuneada acá. El día de hoy, en la casa de los famosos, Sophie le dice a su cuarto fuego que está muy enamorada de Guti. Por lo cual, ella ya escuchó algunos consejos de Lupillo Rivera y Sophie no quiere dar un paso en falso. Así que preguntó él cómo saber si a Guti le gusta Sophie ya que menciona que Guti la mira en una constante. Le sonríe, ella le quita la mirada y cuando lo voltea a ver, él sigue mirándola. Una mirada coqueta. Menciona que Lupillo le dijo que le metiera una pregunta de forma inconsciente acerca de, ¿y tú no has pensado estar con alguien menor que tú? Como por ejemplo, 20 años. Que Guti le va a preguntar si Alana la mandó a preguntarle eso. Y mencionó que no, que ella tiene la pregunta. Así Guti va a saber directamente que ella también está interesada en él. Por lo cual, va a depender de Guti y a la vez comenta que Lupillo le dijo que si a Guti le gusta un color ella se lo ponga, en este caso de Labia, el color rojo. Menciona que para la gana de mañana se va a poner rojo. Y bueno, menciona que para nada le gustan esos consejos de Lupillo que Mariana le rompe un poco el corazón y es que gritaron que Guti no tendría que confiar en el Kinder haciendo referencia a las niñas de 20 de la casa y que si sabe realmente cuál es el estereotipo de mujer de Guti ya que él ha tenido parejas muy bellas no menciona que son feas o algo Alana y Sophie pero que literal están tuneadas mencionan tiene muchas pompas o qué no, solamente son mujeres que literal son modelos con lo cual ese es el estereotipo de Guti Sophie a la vez dice que no se va a desilusionar pero que aún así lo va a intentar y Mariana dice que bueno no le quiere romper el corazón ni nada pero que se dé a la idea el estereotipo que Guti tiene como para una mujer que si acaso decide hacerle caso a alguien aquí simplemente va a ser para jugar y no para algo realmente serio como ella lo está buscando bueno veremos qué sucede porque también confesó Mariana que a Guti no le gusta Sophie pero tampoco Alana y fue como un trago amargo para ella por el tema de la edad y al cuerpo bueno recuerda suscribirte nos vemos en un próximo video y 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